Ya tenemos campana de verdad para esta sexta carrera de la programación especial Radio Mágica, donde se hace la partida número 4 Distancia de recorrer, 1.609 metros Estado normal y a pocos metros La rigaron, rápidamente se da la marca delantera para el lado interior Rubén, Rubén que en este momento se da la marca delantera en la segunda Lo viene haciendo el competidor Chichisola En la tercera viene haciendo el propio Turquito Por fuera, sirio, pollos, más atrás Dato, agotado, cierre, relate, chima Y así los competidores están Por el primer cojo de la competencia Prevalencia delantera Rubén En la segunda lo viene haciendo Turquito En la tercera lo viene haciendo el competidor Dato, más atrás Chichisola, espiria, falla, por dentro Agotado, cierre, relate Chima Y así los competidores están En el espacio del interpúblico Revalencia delantera, competidor Rubén En la segunda, Turquito Y así los competidores están recorriendo la lucha del godo de vida Revalencia delantera Rubén En la segunda, Turquito En la tercera, Dato Por fuera, agotado, más atrás, espiria, falla, más atrás Dato, chichisola, cierre, relate, chima Y así los competidores están en la red de apuesta Marca y pone el ritmo a la lucha del intera Dato, en la segunda, Turquito En la tercera, Dato Y así los competidores están recorriendo la lucha del godo de vida Y así los competidores están recorriendo la lucha del godo de vida Y así los competidores están recorriendo la lucha del godo de vida Y así los competidores están recorriendo la lucha del godo de vida ¡Vamos!